El Tribunal Constitucional verá el próximo 11 de octubre la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por el caso de la inhabilitación de miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Tribunal Constitucional programó para el próximo viernes 11 de octubre la realización de una nueva audiencia pública virtual para evaluar la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial por el caso de la inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. El acto procesal se realizará al mediodía y para tal efecto las partes y los abogados podrán presentar los escritos de solicitud de uso de la palabra por mesa de partes o la ventanilla jurisdiccional del portal web institucional. Para las coordinaciones que se estimen pertinentes podrán aumentar el número de teléfono 01427-8114. El colegiado está integrado por los magistrados Luz Pacheco Serga, presidenta, Gelder Domínguez Jaro, Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Manuel Montiagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Lima 1 de octubre tenemos esta información que ya se va a evaluar esta demanda el próximo 11 de octubre. Información aquí en Radio Exitosa. Atención. A esta hora vamos a presentar la información.